Eso hace a tu vez Espera tu pregunta, la historia de fuer la división De la pobreza, la mamá se regeña Si tu asuffiezo, la papá y expresa Todas estas cosas que tú no miras El proceso de enfrentar la vida La papá y te violó, mamá y se cruza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!